Sigue la información de última hora y ahora es un accidente de tránsito, Axel, que se registra. Claro que sí, esto sucedió en Chiseca, Altavera Paz, y es nuestro compañero Eddie Coy que nos da a conocer detalles importantes en relación a esto, cuáles fueron las causas y cuáles son los resultados. Adelante, Eddie, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes de TN23, efectivamente desde Cobán, Altavera Paz, esta es nuestra información. Un vehículo de características desconocidas se empotró en un poste del tendido eléctrico a la altura del kilómetro 250 de la ruta que conduce de esta cabecera departamental hacia el municipio de Chiseca, Altavera Paz, dejando lesionado a su conductor, identificado como Rolando Delgado, de 42 años de edad, quien resultó con trauma de cráneo, tórax, así como múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Los bomberos voluntarios de la 36 compañía le prestaron los primeros auxilios y posteriormente, a bordo de la unidad 157, lo trasladaron a la sala de urgencias del Hospital Regional Helen Gnosy. Desde Cobán, Altavera Paz, para TN23, informó Eddie Haroldo Coy, de bomberos voluntarios. Gracias, Eddie, por la información que nos ha dado a conocer.